En un pesebre de Belén Nació Jesús el Rey de Reyes Y con ello la llegada del Salvador Su luz al mundo iluminó Y desde entonces celebramos Su nacimiento con amor es Navidad Y por nosotros dio su vida Y así limpió nuestros pecados Y en esta herencia recibimos bendición Jesús nació, es Navidad Es tiempo de felicidad De compartir en armonía En familia y amistad Jesús nació, es Navidad Y el mundo entero lo celebra Hoy vamos gracias al Creador Mi Dios por nuestra salvación Hoy es Navidad Seguir tus pasos mi Señor Para tener un mundo mejor Llevando paz y esperanza Es Navidad Es Navidad Unamos todos nuestras almas Es Navidad Jesús nació, es Navidad Jesús nació, es Navidad Jesús nació, es Navidad Es Navidad Jesús nació, es Navidad Jesús nació, es Navidad Jesús nació, es Navidad